Hola Peralta, Chiche Romero y Nancy Cacero, siempre nuestros Cada vez que menciono tu nombre me acuerdo de Dios Porque a diario le pido por ti, que ilumine tus pasos mi reina Y te guíe por caminos donde solo encuentres la felicidad Y olvides el mal que te causé, y al supremo le pido perdón Yo no sabía, que nuevamente me iba a enamorar Con esa misma fuerza que una vez, me hizo vivir un sueño angelical Y hoy lo he sentido por segunda vez Pero sabe Dios, y lo sabes tú, que te quise con el alma Que sin condición te brindé mi amor, que de veras te adoraba Y tengo rabia con mi corazón, pero en amores, él es quien manda Y tengo rabia con mi corazón, pero en amores, él es quien manda Compañera mía, si yo pudiera mandar en el corazón Le ordenaría brindarte mil años de amor, y compañía Compañera mía, no me preguntes que pasó porque no sé Es algo que ni yo mismo logro entender, que pasaría Pero sabe Dios, y lo sabes tú, que te quise con el alma Que sin condición te brindé mi amor, que de veras te adoraba Y tengo rabia con mi corazón, pero en amores, él es quien manda Y tengo rabia con mi corazón, pero en amores, él es quien manda Y el amor que no se acaba, es el que siente, poseído maestro, por la linda azúcar Yo, Javier y Sebastián, los hijos de Roberto Starr, el mayorista Cuántos sueños, cuántas ilusiones, hoy se van de mí Dios quiere pa' poder olvidar, tanta dicha, tantas cosas lindas Que junto a ti, embriagado de tiernas caricias, contigo viví Si eres tú mi mujer ideal, porque hoy otra ocupa tu lugar ¿Qué pasaría? ¿Sería que todo no fue suficiente? ¿O que nuestras continuas discusiones, cada día se volvieron más hirientes Y distanciaron nuestros corazones? Pero sabe Dios, y lo sabes tú, que te quise con el alma Que sin condición te entregué mi amor, y de veras te adoraba Y tengo rabia con mi corazón, pero en amores, él es quien manda Y tengo rabia con mi corazón, pero en amores, él es quien manda Compañera mí, si yo esta historia la pudiera regresar Te juro que yo te volvería a conquistar, y te amaría Compañera mí, no he conocido a nadie más buena que tú Si siempre fuiste de mi oscuridad la luz, ¿qué pasaría? Pero sabe Dios, y lo sabes tú, que te quise con el alma Que sin condición te entregué mi amor, y de veras te adoraba Y tengo rabia con mi corazón, pero en amores, él es quien manda Y tengo rabia con mi corazón, pero en amores, él es quien manda